Bueno amigos, bienvenidos a un video más, somos Tano 503 salvadoreños del campo y desde aquí, desde el mero centro del cantón Barahona, para todos nuestros amigos, para todos nuestros suscriptores, miren nada más, acá estamos en el mero centro de nuestro lindo Barahona, la cuna de los músicos, cuna de grandes músicos, que han destacado a nivel nacional e incluso internacional, como lo es Guanaco Sólido, Chucho Tobar Flores, y bueno, creo que les puedo citar muchos artistas nacionales, aquí puede venir a buscar, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero, se los vuelvo a mencionar, usted puede venir a Barahona y aquí puede venir a contratar una banda, puede venir a contratar un mariachi, puede venir a contratar un combo, y un solista, bueno, en realidad, Barahona está, digamos, a nivel nacional reconocido como la cuna de la música, esto es, en el municipio de San Pedro Mazaguat, en el departamento de La Paz, y bueno, agradecerles a todos nuestros suscriptores y suscriptoras de Tano 503, salvadoreños del campo, que siempre están pendientes de nuestros videos, y de nuestras transmisiones también, y quiero aprovechar el día, este día muy especial, para enviarle un saludito a Blanca Delmi, que nos ve siempre allá en Virginia, así que, Blanca Delmi, para usted y para su familia, un saludo muy, pero muy especial, y también, por supuesto, a la familia Meléndez, que nos ven en Oakland, California, a los que nos ven desde allá, desde Sabana Grande, Puerto Rico, a los que nos ven en México, a los que nos ven en Guatemala, Araceli, también en Guatemala, a Socorro Hernández, que nos ven allá en Costa Rica, también a los que nos ven allá en Virginia, los que nos ven en San Francisco, California, en Canadá, para nuestro amigo Adrián, que nos ven desde Noruega, para Magdalena, Lara, que nos ven allá en Francia, y para todos los que nos ven en el resto del mundo, estamos aquí, este, desde nuestro lindo Barahona, y ahora quiero mostrarles un video más, estamos comenzando un negocio, un pequeño emprendimiento, ahí, este, bueno, acá yo creo que algunos ya les había mencionado, que tengo un pequeño chalecito, que lo estamos utilizando para la venta de bebida, verdad, pero, que luego de la pandemia, este, lo he cerrado, y ahora nuevamente estamos aperturándolo, pero, lo estamos haciendo de una manera diferente, el emprendimiento es, ahora, estamos vendiendo ropa, este, americana, ropa usada americana, entre otras cosas, también, este, nuevos y usados, zapatos, algunos juguetes, bueno, miel de colmena, incluso, aquí, la idea es, ir sacando, digamos, las coritas, como decimos los salvadoreños, ahí, ahí, para que usted pueda ver, la ropa que tenemos acá, vea, este, saluditos especiales, también, por supuesto, a nuestro amigo, Oscar Cerbellón, que nos ve allá, en Arkansas, y bueno, agradecerle a la familia, también, Cabrera, que nos ve en Madrid, España, saluditos para Daniel Cecilia Melara, y para Don Jaime, y para todos nuestros suscriptores y suscriptoras, que nos ven en cualquier parte del mundo, aquí estamos, amigos, estamos haciendo este pequeño emprendimiento, acá, digamos, les tenemos ropa para caballero, entre otras, poquita, verdad, por lo menos, por ahorita, porque estamos iniciando el negocio, para señorita, para señora, para niño, para niña, bueno, realmente, de todo, un poquito, así hemos comenzado, este pequeño negocito, que esperamos, en Dios, y, poco a poco, pues, vayamos, digamos, cumpliendo, un poquito, con la demanda, que se nos puede venir, Dios mediante, verdad, así que, aquí estamos, este es mi chalet, lo tengo acá, en el centro del Cantón Barahona, es mi negocio, y, pues, como dice, este, el salvadoreño, a darle con todo, a darle con todo, como salvadoreño, cachimbón, emprendimiento, y, pues, para ganarse la vida, para las coritas, así que, aquí, nomás, mostrarles, vean, este, ah, bueno, también, incluso, apoyando, este, a, a nuestro amigo, ahí, que también, este, le estamos ayudando con la venta, con los marañones japoneses, mire, ustedes ya lo vieron, ahí, en, en la finca, de nuestro amigo Nelson, alfaro, los mangos panadez, ya quedan pocos, y, todavía, queda para los de usted, por supuesto, y, aquí estamos, vean, este, no sé, si, tal vez, pudiera pasar, para que vean, la cámara, de, eh, Tano 503, salvadoreño del campo, ahí, está, este, la ropita, bueno, aquí, tenemos más, todavía, no la hemos, este, eh, 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 digamos, arreglado, todavía, este, estamos ahí, eh, en, en proceso, de apertura del negocio, pero, aquí estamos, ahí, este, algunos juguetes, la ropita, que todavía, no la hemos, eh, puesto, en los mostradores, que todavía, no la estamos exhibiendo, así que, ¿Y qué pasó, Rodrigo, por qué llora? Vaya, mijo. El regalito que le mandó su mamá. Lástima. Mijo. Mire, pues. Que usted, solo a llorar, se pone. Ya no sirve, va. Ven, y, ¿a dónde fue que lo fregó? ¿De dónde es que lo, lo, lo agarraron? Míralo, ya, tú, como, tú, como. Bueno, este, amigos, para los suscriptores de Tano 503, salvadoreño del campo, grabando aquí, este, venía, Rodrigo, con su carrito, que le mandó su mamá, pero, bueno, ya, andaba súper contento, aunque no es un niño de, de cinco o seis años, que, son los que, le gusta este tipo de carritos, él estaba muy contento con él, pero, que, le pasó este accidente ahí, pues, lo, lo machucaron ahí, con un vehículo, un carro, lo, lo, lo arruinó, le pasó las llantas, y, bueno, pues, de todas maneras, en un accidente, ahí, este, ya, esas llantas, ya no se las puede poner, no, no camina así, sin las llantas, no, pero, que no tiene que llorar siempre, tampoco, bueno, así que, amigos, saludos de Rodrigo, aunque él no se los puede dar, ahorita, bueno, así que, amigos, aquí estamos para servirles, mire, que, bueno, decirles, estamos solo a unos, 20 o 30 pasos, o 30 metros, de la iglesia católica, acá, en el cantón Barahona, en la calle principal, o, también, bueno, quizás, citarles, o mencionarles, la farmacia, la única farmacia, del cantón Barahona, que está, prácticamente, en frente, de, el negocio, de Tano, 503, salvadoreño, del campo, por si nos quiere buscar, vea, aquí estamos a la orden, para todos, nuestros suscriptores, y amigos, que nos ven acá, en el país, también, aprovechar, para saludar, a los que nos ven, allá, en Apopa, a los que nos ven, este, en Nejapa, que tenemos suscriptores, en Agua Caliente, también, este, San Vicente, para los que nos ven, allá, en San Francisco, Hacienda, también, los suscriptores, de Tano 503, salvadoreño del campo, en San Salvador, en San Martín, y para todos, nuestros amigos, también, para toda nuestra familia, los que están, en San Francisco, California, para mi niña, también, y mi esposa, que nos ven allá, en Atlanta, Georgia, que son suscriptoras, del canal, también, por supuesto, para, para mis tíos, para mis tías, que están, siempre pendientes, de los videos, de Tano 503, salvadoreño del campo, allá, en San Francisco, California, y, para los que están, en Los Ángeles, California, también, para los que nos ven, desde Maryland, para nuestro amigo, Agustín Martínez, que siempre está pendiente, también, de los videos, de Tano 503, salvadoreño del campo, allá, en Maryland, y, bueno, realmente, tenemos, más de, 3,800, suscriptores, si estamos, dándole con todo, realmente, hemos tenido, algunas dificultades, con esto, de la monetización, del canal, y, algunas cosas, que realmente, estos días, nos han estado, de alguna manera, mermando un poco, lo que son las vistas, en el canal, pero, que de igual manera, vamos a seguir adelante, esto no los va a desanimar, hablábamos con Rodrigo, incluso, de que, si, comenzamos, con un solo suscriptor, y a medida, que ha ido pasando el tiempo, hemos llegado a tener, ya, casi, vamos para los 4,000 suscriptores, y, créanme, que, yo me siento muy, pero muy contento, porque, sé que, cada uno de los suscriptores, son, calidad de suscriptores, o sea, que siempre, están pendientes, de nuestros videos, apoyándonos, y, pues, que día a día, pues, recibimos, llamadas, mensajes, de cada uno de ustedes, y eso, realmente, motiva, y compromete, nos compromete, a seguir adelante, y a seguir llevándoles, el mejor contenido, hasta la pantalla, de su teléfono celular, tablet, o computador, y, por qué no decirlo, también, hasta la pantalla, de su televisión, porque, bueno, ya nos decían, ahí, nuestros amigos, allá, en Maryland, también, que ellos, los días sábados, porque no les queda tiempo, dicen, de ver los videos, los días de semana, cuando llega el día sábado, se reúnen en casa, y en familia, con sus niños, hacen una, una barbacoa, hacen cualquier cosa, y se ponen a ver, los videos en familia, los videos de Tano 503, salvadoreño del campo, y así, a muchísimos de nuestros amigos, que nos ven a, a Juan Marulanda, también, que siempre está pendiente, de nuestros videos, y igual, nos dice, que nos ve con su esposa, también, en la pantalla, de su teléfono celular, o perdón, de su televisión, así que, mi amigo Juan Marulanda, saludos, y bendiciones, y por supuesto, para todos nuestros suscriptores, y suscriptoras, de Tano 503, salvadoreño del campo, un saludo, muy especial, desde la cuna de la música, desde el cantón, Barahona, así que, aquí estamos, en frente, de la farmacia, de Barahona, o, contigo, a la iglesia católica, unos, que, 30 o 40 metros, de la iglesia católica, en el mero centro, del cantón Barahona, aquí, estamos, para servirles, y, bueno, les tenemos, ya mencionarles, o a los que, ahorita, van comenzando a ver el video, o incluso, o los que se van a quedar, hasta el final, mencionarles, verdad, tenemos, ropa, usada, este, americana, nueva, también, incluso, para señorita, para caballero, para adulto, para niño, para niña, y, algunos, zapatos, sandalias, algunos juguetes, e, incluso, también, este, por apoyar, a los emprendedores, salvadoreños, también, estamos vendiendo, bueno, y, de alguna manera, también, para poder, ganar una chivilica, como decimos, los salvadoreños, igual, tenemos mielita, de colmena, pero pura, garantizada, así que, y ayudándole a nuestro amigo, también, este, Oscar, perdón, este, a nuestro amigo, Nelson Alfaro, ahí, también, les tenemos mango panadés, les tenemos marañón japonés, y, pues, estamos aquí, estamos para servirle, así que, muchísimas gracias, a todos, por su preferencia, a este canal, que es de ustedes, porque nosotros, solo somos sus anfitriones, por ahorita, bueno, realmente, se van a preguntar, dónde está Rodrigo, Rodrigo, está un poquito, ocupado, ahí, con Miguelito, son, este, suscriptores, del canal, de Tano 503, salvadoreño del campo, una familia, que han venido, desde Arkansas, y que nos han visitado, también, y Rodrigo, ha agarrado, un especial cariño, con Miguelito, y no lo deja, ni un momento, así que, estaba aquí con nosotros, pero ahorita, me lo acaba de robar, Miguelito, así que, bueno, ahí anda con él, estamos grabando aquí, desde el centro del Cantón Barahona, mi auxiliar de cámaras, que está detrás de, de las cámaras, que bueno, no es primera vez, él ya nos ha apoyado, en algunas ocasiones, es Mario Vladimir, en algún momento, determinado, en algún video, a lo mejor, y se dé a conocer, pero gracias Mario, también ahí, por el apoyo, estamos, claro, gracias, y para todos nuestros suscriptores, estamos, siempre, para servirles, y por supuesto, pedirles, su apoyo, regálenos su like, si el video, es de su agrado, suscríbase a Tano 503, salvadoreño del campo, toque la campanita, de notificaciones, y no se salte, los comerciales, vea, comparte este video, y, hasta la próxima, ¡Gracias!